Y miren, inició la discusión en el Consejo de Cali que busca entregar facultades al alcalde Alejandro Eder para avanzar en el reperfilamiento de la deuda pública y lograr liberar recursos de inversión por cerca de 500 mil millones de pesos. La secretaria de Hacienda Distrital aseguró que con este reperfilamiento de la deuda pública se lograría la liberación de recursos clave para avanzar en la inversión social de esta administración. Esta operación plantea extender el plazo de esa deuda con un vencimiento final al 2036. Entre dos y tres años de periodo de gracia dependiendo del tramo, porque vamos a manejar dos tramos, y un perfil de pagos de capital escalonado. Esto nos permite liberar más de 500 mil millones de pesos de caja para este cuatreno. Y es que el presupuesto del plan de desarrollo quedó aforado en 20 billones de pesos, de los cuales hay asegurados 16, por lo que este reperfilamiento es uno de los pasos para lograr sumar los 4 billones restantes que la administración requiere para inversión. Es una de esas posibilidades. No sería, como les digo, coherente para nosotros aprobar este plan de desarrollo y atravesarnos a una de esas palancas financieras que la ciudad necesita. Y esto se traduce en casi un billón y medio de pesos para que el alcalde y la administración puedan invertir en recuperación de la malla vial, en proyectos sociales. El reperfilarlo es mejorar las tasas de interés. Se va a incrementar un poco del 2030 al 2036 la deuda, pero nos va a permitir tener recursos para poder invertir socialmente. Lo que busca este proceso es que la administración pueda renegociar con los bancos la deuda pública, pasando de un pago límite de 2030 al 2036. Hemos dado una facultad, una autorización limitada hasta junio del 2025 para que durante ese periodo haga todos los manejos importantes con los límites de hasta el 2036 y que no se incremente la deuda, el manejo de interés, de manera de pago, formas de pago. Una de las principales críticas al proyecto se traduce en el aumento de pago de intereses. Técnicamente no aumenta el valor neto, pero sí los intereses. Es decir, que cada alcalde que llegue no va a contar con recursos y no hay soluciones reales para poder pagar estos empréstitos. Y por último, pues este proyecto no nos está diciendo hacia dónde van a dirigir esos recursos. Para mí es un cheque en blanco. El proyecto de acuerdo 006 será analizado en segundo debate la semana del 15 al 19 de julio en el Consejo.